Hola, ¿cómo están? Yo soy Melina Soria, hoy voy a estar con ustedes. Me da mucho gusto que estemos aquí, espero que lo estén pasando muy bien en estas fiestas, que estén en familia, que estén donde puedan estar y aunque no estén todos juntos como antes, pues que encuentren el momento especial para compartir con su familia. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy es un entrenamiento para personas mayores de 12 años, de 12 a 15 años, aunque lo pueden realizar cualquier persona. Inclusive puede ser que lo hagan con sus papás, con sus tíos, con sus primos, ustedes lo pueden hacer, con quien ustedes quieran. Y vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Empezamos moviendo la cabeza. Digo que no. Oreja o hombro. Recuerden que lo más importante de calentar es que hagan movimientos amplios para poder lubricar nuestras articulaciones. Vamos con círculos lentos, no son rápidos, son lentos. al otro lado. Hombros hacia atrás. Al frente. Recuerden movimientos amplios. Arriba y abajo. Uno y uno. Y voy a doblo. Doblo. Doblo, doblo, estiro. Estiro, estiro, doblo. Doblo, doblo, estiro, estiro, Doblo, doblo, ahora voy hacia adelante y doblo, doblo, estiro, estiro, doblo, doblo, estiro, doblo, doblo, estiro, estiro, listos, arriba, abajo, arriba, abajo. Uno y uno, y ahora voy a poner mis brazos al frente y voy a hacer, abro, abro, giro, giro, abro, abro, giro, giro, abro, abro, giro, giro. Ahora voy al frente, arriba, frente, arriba, frente, arriba, frente, arriba. Y ahora cierro las piernas, brazos arriba, voy a ir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estiro, estiro. Uno, dos, tres, cuatro, doblo, doblo, estiro, estiro, uno, dos, tres, cuatro, doblo, doblo, estiro, estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me quedo abajo, traten de tocar el piso con sus manos y doblan las rodillas. Ahí me quedo, ahí me quedo, lo más que pueda. Regreso, abro las piernas y voy a ir, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda, y me quedo abajo, toco el piso, rodillas estiradas, no se doblan. Y no pueden llegar hasta el piso, no pasa nada, pero las rodillas siempre van a estirar. Y me volteo, voy hacia el lado derecho, me quedo ahí, vean, mi rodilla se estiraba. Si no alcanzo, puedo quedarme hasta aquí, pero la rodilla se estiraba. Ahí me quedo. Voy al centro. Ahora voy hacia el otro lado. Toca en el piso. Centro de nuevo. Arriba. Ahora voy a cruzar la pierna y voy a estirarme. Traten de tocar el piso. Si no lo alcanzan, no pasa nada, pero sientan cómo se estira la parte de atrás de su pierna. Regreso, cambio de pierna, que uso la otra, y toco el piso. Tiro. Y último, piernas juntas, toco el piso. Debo de poder bajar un poquito más porque ya me estire mucho. Y subo. Muy bien. Vamos a empezar. Les voy a explicar cómo va a funcionar el entrenamiento de hoy. Vamos a hacer tres ejercicios. El primero lo vamos a hacer durante 20 segundos. Y vamos a descansar 40 segundos. El segundo ejercicio, vamos a hacer el primero 20 segundos y uno nuevo, otros 20 segundos. Y vamos a descansar los 20 segundos que restan del minuto. Y al tercer minuto vamos a hacer tres ejercicios. Los dos que ya teníamos y uno nuevo. Vamos a ir agregando un ejercicio durante 20 segundos. Después vamos a descansar y repetimos la serie. ¿Ok? Traten de seguirme, les voy a ir diciendo. El primer ejercicio es escaladores. Estoy en esta posición. Y voy a llevar mis rodillas al pecho. Lo puedo hacer recto o rápido. Ustedes decían. El punto es aguantar los 20 segundos. ¿Ok? Empezamos con ese. Y les explico el otro durante los 40 segundos de descanso. ¿Listos? ¿Preparados? Y ahora. Empezamos. Aladores. Vamos. 10 segundos más. 2, 1, descanso 40 segundos. El siguiente ejercicio voy a hacer lo mismo, pero cruzado. Escaladores cruzados. Descansen. Nos quedan 30 segundos de descanso. En el que sigue vamos a hacer 20 descaladores y 20 descaladores cruzados. Voy a intentar que mi rodilla toque mi codo contrario. ¿Listos? 20 segundos más de descanso. 10 más. Respiren. Me preparo. 3, 2, 1. Escaladores. Traten que la rodilla toque el pecho. Y recuerden tener la espalda recta. ¿Listos para cambiar? Ahora. Y escaladores cruzados. Vamos. 10 segundos más. 3, 2, 1. Y ahora el siguiente ejercicio va a ser jumping jack en plancha. Ok. Descansamos. Nos quedan 10 segundos más de descanso. Respiro. Recuerden. Escaladores. Escaladores cruzados. Y jumping jack en plancha. ¿Listos? 3, 2, 1. Y. 10 segundos de escalador. 3, 2, 1. Cambio. Y. Cruzados. Vamos. Aguanten. 10 segundos más. Traten de girar toda la cadera. ¿Listos para cambiar? 2, 1. Y. Yo al final. Mantengo la ponte abajo. 10 segundos. 10 segundos. Y tiempo. Ahora descansamos un minuto y volvemos a empezar. Listo. Descanso. Descanse. Inhalo. Exhalo. ¿Puedo tomar agua? Es solo un minuto de descanso. Puede caminar. Lo más importante es que sigan. Medio minuto. Inhalo y exhalo. Y me preparo. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Escaladores. Rodillas hasta el pecho. Y tiempo. Descanso. El resto del minuto que son cuarenta segundos. Voy. Escaladores cruzados después de los escaladores normales. Preparados. Uno. Y ahora. Vamos. Lleguen hasta el pecho. Listo para cambiar. Ahora. Vamos. Traten de llegar hasta el codo si pueden. Uno. Y descanso. Veinte segundos de descanso. Hacemos dos, tres seguidos. Escaladores normales. Cruzados. Y jumping jacks. Plancha. Preparados. Listo. Ahora. Cruzados. Ahora. Mantengo la punta y abajo. Recuerden. Cambiamos. Ahora. Abro el cielo. Pompi abajo. Diez segundos más. Tiempo. Y terminamos la primera serie. Respiro. Respiro. Tomo agua. Va. Así como este circuito vamos a hacer dos más. ¿Ok? Respiren un poquito. El siguiente ejercicio les explico. El uno. Está bien. Posición de cagrejito. Posición de cagrejo si está. Levanto la cadera. Y voy a tocar mi pierna contraria. Toco mi pierna contraria. Este es el uno. Número dos. Voy a hacer burpees con jumping jacks. Arriba y jumping jacks en plancha. Lo voy a explicar de frente y después de la. Y dos. Wulpy. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Wulpy. Y uno. Dos. Arriba. ¿Ok? Ese es el número dos. Número tres. Voy a hacer elefante. Nosotros lo llamamos elefante. En el mundo de la gimnasia. Voy a estar aquí. Bajo como una sentadilla. Avanzo. Hasta quedar en posición de plancha. Y. Regreso. En una sentadilla. No pueden bajar aquí porque no es lo mismo. Tengo que bajar sentadilla. Avanzo. Regreso. Arriba. ¿Ok? Vamos. Empezamos. Con el primero. Veinte segundos. Descanso cuarenta. Ya. ¿Listos? Preparados. Tres. Dos. Uno. Y. Trate de mantener la cadera lo más arriba que se pueda. Y tiempo. Descanso. Veinte segundos. Quedían cuarenta segundos. Y ahora va. Cangrejo con pulpit. ¿Ok? Descanso. Medio minuto más. Tomen agua. Si quieren. Este tal vez sea el circuito más pesado. Así que. Preparados. Vamos. Me coloco. Tres. Dos. Uno. Ahora. Y. Cambio. Cambio. Ahora. Jumping jack. Y. 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 Descanso. Veinte segundos de descanso. Ahora. Van los tres. Cangrejo. Bullpit. Y. Elefante. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. Cinco segundos más. Y. Y. Cambio. Furpy. Y. Cambio. Elefante. ¡Viva! ¡Viva! bajen en sentadilla espalda recta y tiempo descanso, un minuto tomen agua respiren solo es un minuto caminen, no se queden tan quietos pueden colocarse en esta posición para respirar mejor nos queda medio minuto de descanso listos nos vamos preparando nos colocamos en la posición si esto es muy fácil lo pueden hacer brincando ok, pero por lo pronto haz listos, ahora 3 segundos y descanso 40 segundos respiren porque siguen los burpees vamos nos colocamos en la posición preparados en 3 2 1 ahora y 3 2 1 1 y burpees 2 1 ahora y 5 segundos 5 segundos más tiempo y burpees 2 2 cambio elefantes sienta guía subo y tiempo respiro, tomo agua nos quedan dos minutos de descanso mientras les voy explicando el tercer y último circuito y empezamos con es un salto salto, aplauso debajo de la pierna salto, aplauso salto, aplauso salto, aplauso salto, aplauso es el uno número dos voy a hacer dos sentadillas patada derecha dos sentadillas patada izquierda uno dos y uno dos y uno dos y dos y el tres voy a hacer jumping jack jumping jack y torsión uno uno dos torsión ok nos falta nos falta medio minuto descanso listo 20 segundos salto y aplauso ok tres tres dos uno ahora salto aplauso salto aplauso salto aplauso vamos cinco segundos más y tiempo descansamos 40 segundos vamos por salto y aplauso y sentadilla sentadilla patada ok descansamos tomen agua no es hasta abajo la sentadilla va a ser a la mitad y tampoco estiro totalmente las rodillas las dejo un poco flexionadas y pateo y pateo ok listos tres dos uno y este salto tienen que estar super estilo cinco segundos más y cambio uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres tres uno dos tres uno tres uno dos tres y descanso 20 segundos y ahora van los tres ok el último es jumping jack torsión ok para la derecha y para la izquierda tres dos uno uno ahora y tres segundos más y cambio uno uno dos tres uno dos tres uno dos tres dos tres uno tres dos tres tres segundos más y jumping jack y uno dos y uno dos tres tres segundos último y tiempo un minuto de descanso vamos por la última rotación de todo ok tomamos agua caminamos no se queden tan parados medio minuto más respiren inhalo exhalo preparados dos en diez tres dos uno y empiezo recuerden somente y descanso traten de subir la rodilla hasta el pecho tres más y tiempo descanso el resto del minuto va con sentadilla ok preparados en diez tres dos uno y vamos y y y y y y y cuando salta y cambio y un dos y un y descalzo veinte segundos van los tres juntos ok ya nos quedan diez vamos tres dos uno y suban los brazos y cambio uno dos tres uno dos tres dos tres uno dos tres uno dos tres tres listo cambiamos ahora y y tiempo terminamos esta tercera serie inhalo inhalo y exhalo y vamos a comenzar nuestro estiramiento en lo que nos recuperamos vamos a empezar estirando parados abro las piernas inhalo cuando exhalo voy a ir abajo inhalo inhalo cuando exhalo toco el piso inhalo exhalo y me quedo tocando el piso flexiono las rodillas me recargo pongo mis codos en mi pierna y ahí me quedo toco el piso y ahora voy a estirar las rodillas sin quitar las rodillas del piso inhalo exhalo inhalo exhalo me siento voy a abrir las piernas espalda recta y voy a ir hacia mi pierna derecha voy a tratar de que mi oreja toque mi rodilla si no puedo no pasa nada ahí me quedo sientan sientan como se estira toda esta parte de las piernas regreso voy al otro lado lo mismo voy a intentar que mi oreja toque mi rodilla ahí me quedo regreso voy a ir al frente lo más que pueda sin doblar las rodillas si puedo hasta aquí está bien pero las rodillas no se doblan y regreso voy a hacer mariposas es pie con pie espalda recta voy a bajar mis rodillas hacia el piso lo más que pueda y voy a ir lento inhalo y exhalo empiezo a sentir como me estoy recuperando piernas juntas espalda recta y voy a tocar mis puntas sin doblar rodillas ahí me quedo tiro la espalda y el brazo en lo que estoy así no tengo las piernas flojas traten de apretarlas todavía cambio de lado cambio de lado por arriba y atrás de mi oreja y jalo espalda recta cambio el otro brazo voy a jalar la cabeza hacia abajo ahora pongo las manos y hago la cabeza hacia arriba así como estoy me coloco en seis puntos y voy a estirar aquí todo mi talón está pegado al piso mis manos y mis rodillas tiradas y ahora voy seis puntos y te tiro hacia atrás una vez más la posición pasada inhalo inhalo salo inhalo salo salo ultimo exhalo pues terminamos por el día de hoy espero que les haya gustado que les haya servido que lo practiquen las veces que ustedes quieran si lo sienten muy fácil pueden agregar peso en manos y peso en pies polainas botellas lo que ustedes quieran si lo sienten muy difícil pueden hacer lapsos más cortos de diez segundos de cada ejercicio el caso es que ustedes lo hagan en casa muchas veces muchas gracias adiós gracias 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 por ver el video.